reflexiones para el alma si empieza bien termina bien si quieres saber el final mira el principio proverbio africano donde quiera que se encuentre tu corazón y tu mente al comienzo de una relación allí es donde estará al final lo que traigas a una relación en su comienzo es lo que tendrás que recoger cuando se termine no puedes comenzar una relación con deshonestidad y engaño y esperar tener un final honesto si corres hacia una relación para escapar de otra correrás hacia otra para escapar de esta si comienzas una relación con miedo ira o angustia es muy probable que encuentres más de lo mismo si comienzas una relación con tristeza desesperación y dolor sabes que los vas encontrar otra vez si no queremos más separaciones llenas de ira amargas y desagradables debemos comenzar nuestras relaciones con una abierta y amorosa honestidad que decimos desear si nunca sabemos quiénes somos ni cómo nos sentimos lo mejor es que nos quedemos solos yo seré mejor al comienzo para evitar algo peor al final